No, 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 no. ¿Por qué? Porque no. Ay, Charo, tus ojos me pedían a gritar, ¿qué te dice? Bueno, no le vuelvas a hacer caso a mis ojos. Charo, ese badulá que no era para ti. Ay, claro, y tengo que usarte como un paño de lágrimas. Puedes usarme de lo que quieras. Ay, idiota. ¿Por qué no quieres darme una oportunidad? Porque no. No eres el hombre que yo estoy buscando, Coquita. Bueno, tú tampoco eres la mujer maravilla, pero estoy seguro y siento y creo que si me dieras una oportunidad podríamos entendernos y ser felices. No insista con eso. Desde que te vi en el parque... Oh, qué horrible. Para mí fue un momento mágico. Para mí desastroso. Fuiste tan grosero, seguramente que le dices esas cosas a todas las chicas con las que te cruzas en la calle. Ten cuidado, porque un día te van a meter a la cárcel de verdad por eso. Tienes un prejuicio muy grande contra mí, Charo. Mira, yo no soy el lobo disfrazado de cordero. Soy el cordero disfrazado de lobo. Mira, Coqui. Yo acabo de terminar una relación. Y no... No quiero involucrarme con nadie. Pero quizás... Más adelante, cuando el tiempo haga lo suyo... Quizás me puedas dar una oportunidad de conocerte mejor. No, no. ¿Pero por qué no quieres dame una oportunidad? Por lo menos deberías pensarlo. No. Está bien. Pero tus ojos me dicen lo contrario. Y esa... Es una esperanza para mí. De una manera tonta... Me has correspondido. Mi cuerpo entero tiembla y siento mucho frío. Si tú me dejas, yo ya no quiero nada. Quiero la luz de tu mirada. Sentirte en cada madrugada. Todas las para llegar no puedo parar. Tere. Tere. Teresa. Despierta. ¿Qué pasa, Charo? ¿Por qué me despiertas así? El bebé se va a levantar. ¿Por qué estás toda preocupada, alborotada? Ay, Tere. Es... Es Coqui. ¿Qué pasó con el Coqui? Me robó un beso. No. Sí, pero no es solo eso. Pasó algo más. Ay, chica, no me digas que inauguraron el baño. Ay, Teresa, por favor. ¿Se te declaró? Podría decirse que sí. ¿Y tú le crees? No sé, Tere. No sé qué pensar. ¿Y tú qué sientes por él? No tengo cabeza para eso en este momento. Además, no quisiera cometer otro error. ¿Y por qué tendrías que hacer un error? Siento una corazonada. Bueno, si es así, hazle caso a tu corazón, chica. Y mejor, ahora no hagas nada. Espera. El tiempo dirá. Oye, me pensaba que esto de la cebolla era mentira. ¿Nunca antes habías cortado cebolla? No. Bueno, siempre hay una primera vez. Así dicen. ¿Terminaste? Sí, no, no. En verdad, la cebolla terminó conmigo. Llévatela. Bueno, la cebolla lista para el lomo saltado. ¿Esa era esto? ¿La que está en la foto? Sí. Estás igualita. Ni siquiera creciste. Ja, ja, ja. Qué chistoso. Es una broma. ¿Y esta es tu mamá? Guapa de joven. ¿Se parece a ti? No. Yo me parezco a mi papá. ¿Y de dónde está él? No, 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 no. No hay nada más que decir. Tiene la historia. Ok, no dije nada. ¿Y esta persona? Sí, es una chica. ¿Quién es la chica que está entre tu mamá y tú? Ella es Rufina. ¿Tu prima? Es Rubí. ¿Rubí? Rubí San Romano. ¿Se conocen que estuvieron juntas, son amigas? Ella es Rufina Sánchez Romano. No entiendo. Yo soy Milagro Sánchez Romano. Ella es Rufina Sánchez Romano. Yo sigo sin entender. Rufina Sánchez Romano. Rufina Sánchez Romano. Sí, pero ella le da vergüenza decirlo. ¿Ella y tú son hermanas? Ese es el secreto mejor guardado de Rubí San Romano. ¿Y cómo, cómo, cómo dijiste que era su verdadero nombre? Rufina Sánchez Romano. Rufina Sánchez Romano. ¿En serio? ¿Ella es Rubí? Todo lo que hace la cirugía, ¿no? ¿Qué pena que no embellezca el alma? Pero a mí nunca me ha hablado de ustedes. Bueno, ella dice que nosotras somos un tipo de personas sin ambición, conformistas, odia que mi mamá sea florista y que yo, a pesar de ser secretaria, sea una caperuza. ¿Y ahora esa mujer está a punto de casarse con mi papá? Bueno, va a cumplir su gran sueño. Casarse con un tipo poderoso y millonario para que la mantenga toda su vida. No, 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 eso sí, lo sé, lo tengo clarísimo y está a punto de conseguirlo. Muy pronto va a convertirse en la señora de las casas. Bueno, ya está listo tu sanguchito de lomo saltado. Espero que lo disfrutes. Señor. Basta, señor, no me digas, señor. Sí, estamos fuera del horario de trabajo. Acá soy Nicolás, nada más. Sí. Y gracias a ti. Un momento. Gracias. Aquí tienes. Bien. Gracias. 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 Gracias.